¡Muchas frutas horas de colación! ¡Qué aburrido! Oye, ¿tú sabes por qué tenemos que comer tantas cosas sanas? Sí, porque los alimentos saludables nos dan energía para jugar, correr, saltar y ser muy inteligentes. En ellos encontramos carbohidratos, proteínas, grasas, fibra, agua, vitaminas y minerales. Todo lo que necesitamos para estar sanitos. Mi mamá siempre me dice que es importante comer alimentos que tengan carbohidratos, como el pan, los fideos, el arroz, las papas, el chocolate, etc. Porque son los que nos dan la energía. No como los azúcares, que solo nos engordan y enferman. ¡Uuuh! Sí, tienes razón. Y otros nutrientes importantes son las proteínas. Porque no se van a tener músculos muertos. Al estar cansado te dicen mucho. ¿Saben en qué alimento están las proteínas? ¿Prote qué? No sé. ¡Proteínas! Y las encontramos en alimentos que vienen de los animales, como la carne de vaca, de pollo, de pescado, de chancho, o en el huevo, o en la leche. ¡Qué genial! Ahora entiendo que mi abuela decía que al comer legumes con carbohidratos como los poros con de harina no teníamos que ponerle carne, porque era lo mismo. ¡Mmm! ¡Claro! Son proteínas que vienen de los vegetales. ¡Qué rico e interesante! Otro nutriente son las grasas. Hay unas que vienen de los vegetales y otras de los animales. Pero no olvidemos que si comemos demasiada grasa podemos exhumarlos del corazón o de la guatita. ¡Ay! ¡Qué mal! Oye, y tu mamá no te ha dicho nada sobre lo importante que son las vitaminas y minerales. ¡Mmm! Parece que sí, pero creo que son muchas cosas buenas para nuestro cuerpo. ¡Je, je, je! ¡Ah! Mira, las frutas y verduras son los alimentos que más tienen vitaminas y minerales. Estos nos ayudan a prevenir muchas enfermedades de estar sanitos. Mi mamá me lleva a la feria para poder elegirlas. ¡Es muy divertido! ¡Oh! ¡Qué genial! Mis favoritas son las zanahorias, las uvas, la manzana, la coliflor y el repollo. Además, recuerda que debemos comer 5 frutas y verduras al día y deben ser de distintos colores. Así mi cuerpo puede usar todos los nutrientes que hemos hablado. Me gusta cuando mi mamá me da ricas colaciones con el colegio. ¡Sí! A mí también me manda ricas colaciones. Mi papá me dice que son nutrigolocinas y jamás debo olvidar. ¡Ja, ja, ja! ¡Nutrigolocinas! ¡Qué rico! A mí no quiere saber qué debo comer y por qué. Además, mi papá me dice que si comemos sano y hacemos ejercicio, podré ser tan grande como mi abuela y podré estar sana. Oye, ¿y tú sabes cómo comer según el plato saludable? ¡Sí! Es muy fácil. Es un círculo, como un plato, y de parte más grande o más chica para los distintos alimentos. Es una guía para una alimentación sana. ¡Ah! Ahora yo sé todos los grupos de alimentos que debemos comer todos los días. ¡A ver! ¡Dime, dime, dime! Están los carbohidratos, como las tapas, los fideos, el arroz, el choclo, las habas y arvejas. ¡Sí! ¿Y después qué viene? Están las verduras y frutas. También están los lácteos, como la leche y el yogur. ¡Súper bien! ¿Verdad que te los aprendiste? Te faltan. ¡Sí! También están las carnes, pescados, huevos y legumbres, como los porotos con las lentejas. Y mucho más pequeño están las grasas. ¡Sí! ¡Súper! ¡Te sacaste un 7! ¡Te lo saben todos! Además recuerda, podés mezclar o juntar esos alimentos para que el cuerpo aproveche todos los nutrientes que me comí. ¿No lo encuentras bacán y fácil? ¡Sí! Pero lo que no es bacán es comer comida chatarra, porque no se enferma. Puede darnos obesidad. ¡O diabetes! Y no podríamos correr rápidamente y descansaríamos al tiro. ¡Bú, que sube! ¡Sí! Y solo podemos comerlo de vez en cuando, en un cumpleaños, por ejemplo. ¡Sí! No te olvides que no es comida chatarra. ¡Ah! ¡Ya me está sonando bien! ¡Toma! Ahora que ya sabes qué comer, acuérdate que debes cuidar tu salud y lo puedes lograr alimentándote bien. ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Me comeré todas mis nutri-golosilas de mi colación! ¡Sí! Y recuerda que las galletas, papas fritas, bebidas o jugos, no son colaciones sanas. ¡Yo no me quiero enfermar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Vamos a comer! ¡Sí! ¡Vamos a comer! 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 ¡Vamos a comer!